Los debuts de integrantes de grupos como solistas no estarán suspendidos este año, pues SM Entertainment ha sacado una fuerte carta para empezar el 2017. Una fuente cercana a la Agencia Rosa de Corea del Sur reveló que Seohyun de Girls' Generation será la próxima cantante que la Agencia debutará como solista. Espera que en enero se revele el primer mini álbum de la integrante más pequeña del grupo. Sin duda, se trata de una muy buena noticia para los fans del grupo. Aunque la Agencia no ha dado más detalles sobre el tema, se espera que en próximas fechas se estén dando más detalles sobre su debut. Seohyun actualmente tiene 25 años y debutó en 2007 como parte del grupo surcoreano de chicas Girls' Generation. Se trata de la integrante más pequeña del grupo. Ha tenido diferentes participaciones como solista, al interpretar diferentes temas para dramas, videojuegos y bandas sonoras. En 2012 se anunció que formaría parte de la primer subunidad de Girls' Generation llamada Tati Seoh, donde estaría acompañada de sus dos compañeras del grupo, Seohyun y Tiffany. En los últimos años la popularidad de Seoh ha ido en incremento. Recientemente participó en el drama Moon Lovers y actualmente se encuentra participando en el web drama Ruby Ruby Love. Hasta aquí la noticia del día de hoy, espero y te haya gustado. A mí personalmente me encanta esta noticia en verdad, o sea, he esperado todo desde que debutó Tae para saber que ella debutaba. O sea, inconscientemente yo no sabía que se trataba de una de mis favoritas del grupo, pero sin duda es bonita, es cute, canta súper bien. La niña es un estuche de monería. Si quieres ver más videos con noticias de tus actores y cantantes favoritos de Corea del Sur, no olvides picarle al botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias de Corea del Sur. Recuerda que tengo un segundo canal, en la caja de descripción van a estar todos los links a mis redes sociales y a mi segundo canal donde también subo videos de kpop, reacciones y subo temas random, entonces y nos vemos hasta el próximo video, bye bye.